Me bailaba para la cerca, cuando fue maquillada en la discoteca Me bailaba para la cerca, cuando fue maquillada en la discoteca Me bailaba para la cerca, cuando fue maquillada en la discoteca Me bailaba para la cerca, cuando fue maquillada en la discoteca Me bailaba para la cerca, cuando fue maquillada en la discoteca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!